Música Pues ya estamos de vuelta dentro del área y empezamos hablando del CONIL y lo hacemos con esta jugada donde desde la Unión Deportiva los barrios reclamaban una posible mano fuera del área de Fran Sánchez pero lo vemos ahí repetido como el guardameta pues le da con el pecho, acaba llevándose la pelota con el pecho vamos a ver el frame porque además tenemos el momento exacto, ahí lo ven, donde el balón le da en el pecho, pecho zona de hombro con la que se lleva el balón, es esa la acción que reclamaban los jugadores de la Unión Deportiva los barrios no la vio el colegiado y por supuesto, vamos, no la vio, no, la vio, pero entendió perfectamente que no había ningún tipo de duda ahí vemos como el balón le acaba pegando en esa zona del pecho que se la juega Fran, se la juega, pero Fran como todos lo conocemos es mucho de jugársela y en este caso pues lo hace a las mil maravillas, le sale bien y el árbitro pues así lo entendió a pesar de las quejas del banquillo y los jugadores de la Unión Deportiva los barrios hablamos de este partido donde el Conil ganaba 2-1 al cuadro barreño habría más esa brecha con esa zona media-baja de la clasificación en la que se encuentra precisamente el equipo del campo de Gibraltar y lo vamos a hacer con dos invitados de verdadero lujo tengo a mi derecha a Pepe Márquez, entrenador de porteros del Conil Club de Fútbol ¿Qué tal Pepe? Muy buenas noches Encantado como siempre de acompañaros aquí Y en el otro lado tengo a otro de los Márquez, Gonzalo Márquez, hoy está rodeado de Márquez Jugador del Conil Gonzalo, muy buenas noches Buenas noches, aquí encantado de que me haya invitado hoy al programa Claro que sí, además dos verdaderos cañones, cada uno en lo suyo porque Pepe vemos como... ¿Esto lo entrenas tú con Fran, Pepe? Eso no se suele entrenar, eso suele salir él solo Eso viene salido, ¿no? Escúchame, a mí en eso no me mire A mí en eso no me mire Ahí puedo estar yo tranquilo Y por el otro lado Gonzalo que está haciendo un verdadero temporadón Gonzalo, espectacular El trabajo del día a día y al final pues da su fruto en el partido Además hay un... es verdad que toda la temporada ha sido buena Pero hay un partido, me atrevería a decir que es el partido en Chapín Contra el Jerez donde... Sube un poco más la revolución Donde esa tuerca gira un poquito más Hombre, ese partido puede ser el que desencadena Que era que no antes de salir me dan un homenaje Me lleva muchos años en ese equipo Aquella afición es la que me ha apoyado a mí durante muchos años Y cuando ellos cantaban casi que era como que lo sentía yo Entonces también un campo muy grande Tenía que... el físico lo tenía que aguantar más A raíz de ahí pues... es verdad que físicamente pues... Ya los partidos... me encuentro bien Sobre todo en los últimos minutos Además decíamos, oye, ¿cómo va a venir el equipo después de estar? Un mes parado Porque ha estado... se compitió el día 23 de diciembre contra el Puente Genil Y luego no se recuperó hasta el día 23 de enero Justo un mes clavado de un partido a otro Y el equipo parado parado, ¿eh? Sí, sí, está igual Por el tema del COVID, que estaba tan fuerte el COVID y todo Preferimos incluso... Parar un poquito más, una semana más Vamos, tuvimos dos semanas, ¿no? Empezamos a entrenar y a los dos días nos mandamos otra vez para casa por el COVID Porque el tema de las navidades había hecho fuerte En tema de... más que nada no de jugadores sino de familiares, de jugadores Sí, de entorno Entonces preferimos parar otra semana más Y quiera tú nos quieras después de dos semanas Y sacar estos dos resultados que yo creo que nos hemos sorprendido hasta nosotros mismos Que no lo esperamos Pero vamos a seguir No, hombre, el equipo está además como un tiro Y un partido que hay que recuperar este miércoles Dentro de muy poquito contra el Pozo Blanco Hombre, la verdad que sería muy importante sacar un resultado positivo de allí Porque quiera tú nos quieras, después viene el Córdoba a ver Y sí, en estos dos partidos Yo... tú sabes que yo soy siempre muy optimista Y yo creo que sacando dos resultados positivos en estos dos partidos Si lo lográramos Ya íbamos a estar ya peleando ya Ya no íbamos yo, no creo ya que empezáramos a mirar para abajo No, el equipo está empezando a mirar para arriba, ¿no Gonzalo? Es verdad, sin perder ese objetivo, ¿no? De salvarnos cuanto antes Y de, bueno, de que vamos a conseguir esa salvación tranquila Y luego ya vendrá lo que tenga que venir, ¿no? Pero es verdad que el equipo ya que se mira más para arriba que para abajo Es verdad que al principio el objetivo era muy claro Salva la categoría lo antes posible Que no llegas a final de temporada jugándote un descenso Ya te ves en una situación Ganas esta categoría, ganas dos o tres partidos seguidos Y te metes ahí arriba Ya la visión es distinta También la frontal a la semana Después de esto no es lo mismo Ya la motivación es más todavía Para que tú mires para arriba Que por lo menos tenga un poquito de ilusión Que al fin y al cabo lo que te mantienen los jugadores Esa pequeña ilusión Pues vamos a empezar a hablar De ese partido De un encuentro En el que se le puso de nuevo prontito de cara Al Conil Y que supo gestionar A pesar de que es verdad que después En los barrios Pues pisó un poquito el acelerador Y puso las cosas complicadas al final Del partido Pero bueno, se acabó gestionando bien Y los tres puntos importantísimos Se acabaron quedando En el municipal En el Pérez Ureba Tenemos que decir que el partido del que vamos a hablar Ese partido contra la Unión Deportiva de los barrios Recuperado De jornada Pues se jugó el pasado miércoles Este fin de semana No jugaba el Conil Por descanso Ya saben Que aquí hubo un lumbrera Que dijo que Que había que tener una categoría impar Pues nada Podría estar el Chiclanan Estar ocupando esa Esa plaza Y hacer par La tercera división Pero bueno Desde instancias superiores Pues se indicó que tenía que ser así Y así ha sido Ese descanso Para el Conil Club de Fútbol Que bueno Se ha visto después de parar Durante algunas semanas Se ha visto obligado ahora Sí por descanso No por nada de COVID Nada A volver a parar Vamos a ver Los goles Empezamos Por Juan Bazo Que ya se está acostumbrando A marcar goles Además Muy parecido Al Del El que marcaba Contra el Cartaya Centro Fabuloso De Alberto Quintana Y el remate De Juan Bazo Que la pone Dentro de la portería De Estarazo Inapelable De Juan Bazo No la verdad Que nos estamos Una cosa que siempre Nos ha costado todos los años Que ha sido Vamos que tú lo sabes La jugada Balón parado Este año parece que está Arrancando Están saliendo todas Están saliendo todas La verdad es que Que sí Se agradece porque después Ve tú el trabajo Que el trabajo después Está dando beneficio Que siquiera tú no quieras Todo eso está trabajado Y además Importantísimo De dos partidos Salen dos jugadas iguales Eso Coge moral también En cuanto al trabajo Que hace el cuerpo técnico Semanalmente vamos Toda la semana Los córners se entrenan Ya pues mira Poco a poco Se ve que van dando Sus frutos Y en esta categoría El balón parado Es de las cosas Más importantes Y mira este partido Apenas Empezar el partido Te ve con dos goles De dos cornes iguales Al fin y al cabo Yo espero que sigamos Metiendo goles de córner Y que siga el balón parado Y además Con los buenos Cabeceadores Que tenemos En la plantilla Y quien la pone También Eso es maravilloso Eso es espectacular Como la pone Además Yo ahí lo predije Digo Es que es muy parecido Y Pum Se cumple Además Sé que por ahí Un meme Andando por la plantilla Sé que es un meme Por ahí De pitonizo Así que Bueno Todo sea eso Se cumplió Y bueno Es maravilloso Así que Seguimos Vamos a ver El gol de Revidiego El que hacía el segundo Y daba Un poco más de tranquilidad Al equipo Un nuevo córner El centro Y la peina Revidiego Yo Sinceramente En un primer momento La retransmisión Además Casi que se lo atribuyo A Quintana Creía que era Que era directo Pero no Vemos como es Revidiego El que en ese primer palo La peina Para mandarla Al fondo de las mallas Una nueva jugada A balón parado Y Y un nuevo gol No La verdad que hasta Revid Que le estaba costando Un poquito Está entrando en dinámica buena Está entrando en dinámica buena Yo creo que Parte de la ayuda Es también La llegada de Juan Que quiera tú no quiera Aunque Me refiero No es que Revid Estuviera entrenando mal Ni nada Pero siempre Si tienes un competidor Al lado Aunque estés jugando juntos Pero Quiera tú no quiera Te da ese Un poquito de plus Que le faltaba a Revid Porque Revid tampoco Era que no tuviera ocasiones O que estuviera mal colocado Y la verdad Que le están entrando Y yo me alegro por él Porque Él Quiera tú no quiera Lo pasó mal Porque es una persona Que no es de esta zona Quiera tú no quiera Estar aquí solo Y Y la verdad Que le viene muy bien Y yo me alegro mucho Ya no estás tan solo Hombre Ya ahí no entro yo Ya no estás tan solo No entra el cuerpo técnico De ese trabajo Ya no estás tan solo Te pillamos Revid Te pillamos Gonzalo Intuyo que Que tener también Esos cabeceadores ¿No? Jugadores como Quintana Que la pongan Que Eso es fundamental Hombre En un equipo Así Que La mayoría de partidos Se desencadenan estas cosas Un partido igualado 0-0 Y Dos cornes Dos goles Ya Con eso vamos Eso te da puntos Y mira Este partido No dio los tres puntos Y cuando Cuando se abre tan pronto El El marcador ¿Cómo se gestiona ¿Cómo se gestiona eso? Porque Quizás Hay muchos equipos Que Que luego Pues pecan un poco De esa confianza Que yo creo que fue Incluso lo que nos pudo penalizar En el segundo tiempo ¿No? Yo Cuando metimos los dos goles A Pablo Urebal Es un resultado muy engañoso A Pablo Urebal Capitán Le dije que siguiéramos apretando Porque Este resultado Te relaja un poco Te meten Ellos un gol Y mira Nos metieron uno Nos apretaron Y al fin y al cabo Te ve que te empatan Y se te va un partido Que a priori Lo teníamos controlado Y cuando te das cuenta Te están apretando Más de lo normal Vamos a ver Ocasiones Ocasiones De la Unión Deportiva Los Barrios Y tenemos que decir Que vamos a ver Solo acercamientos Porque Ocasiones claras Como tal No tuvo el equipo De la Unión Deportiva Los Barrios Vemos esa llegada Por banda derecha El balón que acaba pegando Y El Perdón Vamos a ver El gol Es verdad Ya me había yo adelantado Aquí El gol De Dani Moreno Que venía por banda El rechace Le acaba cayendo Prácticamente Al punto de penalti Un poquito más desplazado Hacia la derecha Y Mete ese tanto Que Nos haría las cosas Más complicadas En el tramo Final del partido Aunque Se supo Sufrir ¿No Gonzalo? Una de las cosas buenas Que veo yo este año Es que el equipo Sabe sufrir Y Vamos Ahí está Mira Que nos meten ese gol Que a ellos Le dan Un plus Y te aprietan Y el equipo Sabe sufrir Sabe juntas líneas Y sabe apretar Y cuando te viene O Te pregunto también A ti Pepe Como miembro del Cuerpo técnico Cuando viene un equipo Que venía Tan en cuadro Como Los Barrios Porque Si no me equivoco Venía con Con los justos Y tres cambios Y uno de ellos Dos cambios Eso y uno de ellos El portero El portero suplente El portero suplente Por eso te digo Que Y además Seleccionan dos jugadores Cuando viene Están en cuadro Eso hay que gestionarlo También con la plantilla Yo es que por experiencia Yo me acuerdo La temporada pasada Me parece que fue Cuando La segunda Serena O Serena El primer partido Que vino con los once justos Y nos ganó el partido También todos esos partidos A mí me Me engañan mucho Al revés Estoy más pendiente De ese partido Que a lo mejor Del Córdoba Que viene después Pero La verdad es que Es eso A mí es que me sorprende Que un equipo en tercera Venga con tres cambios Sinceramente Porque es que Es lo que En el cuerpo técnico Lo estuvimos hablando En el banquillo No veo lógico Que no te traiga Tres juveniles Que es que era tú No es que era Porque Si no se diste cuenta Los dos cambios Vienen por dos lesiones Los dos jugadores Se les lesiona uno más Y te queda así Un jugador Y te trae un juvenil Uno de ellos Era juvenil El primero que entró Creo Si no me equivoco Checho Creo que era Un cambio Era juvenil Era un juvenil Y dice tú Que te puede ver En una papeleta En cualquier partido Pero la verdad Que se supo sufrir Es lo que dice Gonzalo Nosotros Estamos teniendo Una virtud Este año Que es que En ningún momento Ve tú al equipo Nervioso Ningún partido Que sí Que hemos tenido Partidos Que nos han dado un baño No olíamos Ni el balón Pero el equipo Sabe trabajar Pero es por lo mismo Porque Se llevan también En el vestuario Que es que tú no quieras Eso después en el campo Se nota Eso se nota O sea Ese feeling entre ellos Se nota Y la verdad Que le agradece Y después un gustazo Trabajar con el grupo La verdad Porque es que Todo lo trabajan bien Pero lo que iba Que es gestionar Eso Es complicado Cuando tú Ves la alineación Y dices Porque intuyo Que vosotros La veis igual Que la veis Los miembros Del cuerpo técnico Y dices Uy esta gente Vienen con Con 12 jugadores O con 13 jugadores Hombre Eso es un arma De doble filo Porque Te puedes confiar Y al fin y al cabo Como dice Que el año de Gerena Vienen con 11 Y le ganas Un arma de doble filo Que no te puedes fiar Yo pienso Que Que venga con lo que tiene Tenemos que apretar igual Nunca confiarnos Del rival Eso es importante Claro Claro que sí Vemos ahora Ocasiones Vemos las de la Unión deportiva Los barrios Ahora sí Vamos a ver Esos acercamientos Balón parado Al afrontar el golpeo De nuevo Atrapa ahí Bien Fran Sánchez Que era complicado Después de esa Gran cantidad de jugadores El lanzamiento ahora Muy por encima En una nueva jugada Balón parado Otro balón parado Lejos también De la portería Que defendía Fran Ahora Se vuelca el ataque Por el costado Derecho El centro Despeja Muy bien La defensa Del Conil Y esto Es lo que podemos sacar De la Unión deportiva Los barrios Es verdad Que se propuso Muy poco La ocasión La única ocasión Clara que acabaron Teniendo Fue La de la que acabó En gol Porque esto Sinceramente Yo no sé Tú cómo Viviste el partido Desde dentro Gonzalo Pero sí es verdad Que desde fuera La sensación Fue de poco peligro Sí No Ellos no A peligro Acercamiento De la portería No tuvieron mucho Balones así Pero que apenas Te da Ese miedo Y cada vez Que llegaban por banda Los centros No llegaban a más Vamos La única que fue El gol Y realmente Si te pueden analizarlo Es más fallo De nosotros Que acierto De ellos Pero bueno Alguna vez Se falla Sí hombre No siempre Está acertado Eso es así Pero eso es algo importante Que hay que destacar La solidez defensiva De este equipo Es que yo creo Tú sabes que Tuvimos ahí Un balecito Pero Quieras tú nos quieras Ha vuelto otra vez La solidez Desde principios De temporales Y la verdad Que evidentemente Mucho trabajo De la defensa Uno de ellos Gonzalo Pero es que yo creo Que está trabajando Todo el equipo Bien Es que una Yo por supuesto Todo el equipo Está perfecto Pero Yo es que me quedo Con la defensa Porque es que Es Un Me atrevería a decir Que de los mejores Que hay en la En la categoría Si nos ponemos a mirar Hombre por hombre Kiko Mestacular Y es lo que Hablado con Constalante Está debutando En tercera división Efectivamente Debutando Kiko En tercera división Que venía Bueno La teoría Aquí cuando se ficha Evidentemente Todos lo sabemos Venía como recambio De Pablo Ureba Pablo Ureba Pues Tuvo ese problema Laboral A la hora de Incorporarse Con los entrenamientos Y los primeros partidos Pues se vio obligado A jugarlo Kiko Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Y tú te pones a mirar Y dice Kiko Pau Una banda Molina Y la otra Gonzalo Y es Una verdadera locura Y si sumamos ya Al pivote defensivo Que se está adaptando A las mil maravillas Pablo Ureba O Calderón cuando juega Es que Ese bloque bajo Lo querrían Muchísimo equipo Y a los demás Son Jugadores Como digo yo Aunque Defienden fuerte Pero no son guerrilleros Que a lo que voy Que no se meten En marrones En exceso Que no son sucios Ahí está Que no Yo estoy tranquilo Otros partidos Evidentemente Algún penalti Nos pitarán ¿Sabes lo que te digo? Pero No tiene tú Esa incertidumbre De tener tú Un jugador Que a lo mejor Cuidado que a lo mejor Este meter pie Y ¿Sabes lo que te digo? Es otra tranquilidad Que nos dan Y después El trabajo Es que Llevamos dos partidos Que prácticamente No nos hacen ocasiones Y eso es trabajo De la defensa Eso no es trabajo Prefiero Trabajo de todo el equipo Evidentemente Pero que Eso es que Se está trabajando Bien en ese aspecto Porque cualquier equipo En esta categoría Te hace Ocho ocasiones En un partido Ocho Vamos a poner ocho O seis Pero es que Llevamos dos partidos Que Los dos partidos Que llevaba Fran Desde que Empezó otra vez Que es que No se la ha visto Que tú lo sabes Que Fran era Vamos Y tú también Que llevábamos un partido Que Fran paraba Dos o tres seguras San Fran Ahí está Que yo estaba contento La verdad Porque todo eso De tu trabajo Pero la verdad Es que Me aburra hasta los partidos Es que no lo veo Pero He trabajado de eso He trabajado de Todo el equipo En el tono defensivo Que están trabajando muy bien Y la verdad Que El cuerpo técnico No puedo poner ninguna pega En eso Pues vamos a ver Ahora más Ocasiones Vemos las del Conil Que si las tuvieron Para Pues digamos Prolongar un poquito más Esa diferencia En el marcador Esa llegada Por banda derecha De manera que estuvo No Gonzalo Si no me equivoco Llegando de un jugador Que le encanta llegar Por esa banda El lanzamiento De Juan Bazo Muy lejos Ahora es Pascual El que la pelea El centro Que no encuentra Rematador En Solano El cabeceo Se marcha también Por encima De la portería Que defendía El guardameta De la Unión Deportiva A los barrios La va a tener Ahora Heredia El balón Que sale muy blandito Directamente a las manos Del guardameta Estos son Los acercamientos Vamos a ver ahora Ocasiones Más peligrosas Del Conil Vamos a ver La de Juan Bazo Que la tuvo Ahí lo vamos a ver Para Sentenciar Increíble Como Reacciona El portero En esa Asistencia El balón Que acaba pegando En un rival Y le acaba cayendo A Juan Bazo Y el portero Que reacciona A las mil maravillas La verdad es que sí Que ahí el portero Está rápido Para sacar el balón Ahí estuvo El tercer Sí, sí La verdad que Es una oportunidad Muy clara Ahí en el área de Chica Y es difícil De parar al portero Aunque se cede un poquito En En la foto En la foto Pero Pero vamos Si a él le da seguridad Hace eso Yo lo veo perfecto Que no Pero la verdad que Fue una oportunidad Muy clara Muy clara Y te digo Juan Bazo Falla poquita 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 Yo creo que se la encuentra Yo creo que no se la ve Sí, que no se la espera Y entonces remata Como buenamente puede Y al fin y al cabo Viene de otra jugada Ensayada De otra balón parada Efectivamente Otra jugada ensayada Que tenemos Balón a Pau Paula mete otra bala Y remata solo Juan Es otro Otra jugada más Otra Otra estrategia más Es que Tercera es esto Es muchos balones parados Porque te va a encontrar Muchos campos Como el nuestro Un campo chico Un campo que para los equipos Que viene Aquí pasa fatiga a todo el mundo A la vista Está bueno Es que aquí no ha sacado ninguno Los tres puntos Aquí como mucho Un empate Y yo creo que la mitad de equipo Firmarían el empate Antes de empezar Yo diría más de la mitad De hecho Bueno Lo vimos aquí Con el todopoderoso Recreativo de Huelva Que llegó hoy Y bueno Pues se llevó ese Ese punto Y dijeron que Vamos Lo dieron por positivo Que era un Un campo que era muy difícil Pero allí le vamos a ganar Ojalá Ya que oiga Pepe Ganar en el colombino Ya Allí vamos a disfrutar Ya que vamos Historia la hacemos Vamos a disfrutar Allí en el colombino Esos campos son para disfrutar ¿Verdad Gonzalo? Campos históricos Aquellos para disfrutar De tener el balón Y ya que tenga lo que tenga que pasar Que pase lo que tenga que pasar Eso ya se verá en el partido Efectivamente Los partidos hay que jugarlo Claro que sí Vemos ahora Otra acción De Juan Ureba Que también la tuvo El bueno de Juan Ureba Y le hace falta Ese golito Al nueve Del Del Conin Jugada que arranca Juan Bazo Banda Izquierda El centro Y por muy poquito No llega Juan Ureba Para meter La puntera de la bota Esa asistencia De Molina De Pablo Molina Que por muy poquito No llega Juan Ureba Estoy deseando Cantar un gol de Juan Ureba Se lo merece La verdad que se lo merece Porque la verdad que Por trabajo Es un profesional Como la copa un pino Eso es lo que te digo Y a mí A mí esas cosas En el fútbol Ya no Por Juan Esas cosas en el fútbol Me duelen Que el fútbol sea Tan injusto Con determinados jugadores Porque la verdad que Tú lo ves trabajando Y es una bestia Y lo demás se auto exige Que es una cosa que Siempre es de agradecer Sí Cuando falla Se lamenta Lo siente Como Como el que más Y a él le duele Estos colores Vamos como Y yo sé que a él le duele Que él Él no Ya no Él no puede estar colaborando Ahí está Correcto Pero vamos que eso Él se lo tiene que quitar de la cabeza Porque contra antes se lo quite Antes le va a entrar Eso es el tiempo Cuando entre una ¿Verdad Gonzalo? Eso suele pasar Cuando entra el primero Ya los demás vienen Uno detrás de otro Lo hemos visto con Revy Claro Por ejemplo Lo hemos visto Es el ejemplo El ejemplo es el de Revy Y además que bueno Que ha salido una lesión Bueno Hay que ir teniendo Esa paciencia Con el delantero Conileño Que ahí estuvo a punto De anotar el gol Otro que estuvo a punto Fue Kiko Ramos Vaya Trallazo Que estrelló Kiko Ramos En la madera Lo vamos a ver Una de las ocasiones Bueno La ocasión más clara Del partido En ese Rechace En la media luna Y el balón A la madera En ese Tiro Que hizo temblar Los cimientos De todo el Municipal Qué manera de pegarle Es una kikiña Una kikiña Eso es Javi el preparador físico La ha bautizado como kikiña ¿En serio? Sí Una kikiña Y kikiña Las cosas de Javi Una kikiña Magnífico Pues una kikiña A partir de ahora Ya lo cantaré así Kikiña Tú dislo Tú dislo Ya verás como Bautizado A partir de ahora Kikiña Pues Se los merece También Ya metió algún que otro gol Kiko Y bueno Ahí Estuvo Yo me alegro mucho Por él Que es lo que le está pasando Porque Yo tengo amistad con Kiko Hace muchos años ya Y Bueno En tu época En el Cádiz Estuvo conmigo Después Coincidimos también Cuando vino Y fue descarta Al final aquí en Conin Y quiera tú nos quieras El fútbol Ahora Ve Igual que hemos hablado De lo de Juan Con Kiko está haciendo justo el fútbol Porque se le debía eso Porque la verdad Que es un tío Que ha estado currando 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 ahí Y la verdad Que me alegro Que Si le hubiera entrado Pues me hubiera alegrado más todavía Cuando viene un compañero Gonzalo Como Kiko Que no tiene esa experiencia En división de honor O en tercera división Y Se desenvuelve también Como lo está haciendo Hombre Es una alegría Que se adapte tan rápido A la categoría Y no Vamos Cualquiera diría Que no juega en tercera Pero Como dice Pepe Yo me alegro Que se está adaptando Él tiene su sitio Y Mira Las pruebas Empezó jugando Y ahí está todavía Cualquiera Cualquiera lo ha hecho ahí Ahora Cualquiera lo quita Ahora Ahora cualquiera lo quita Aunque la verdad Que cualquiera de los jugadores Que hay en la plantilla Puede tener ese perfil De titular Porque Es lo que Es lo que se dice ¿No? En el cuerpo técnico Y es algo Que lo ha llevado a gala Juan Reyes Del minuto uno Yo quiero que todos Estén enchufados Y están Yo quiero que estén todos Desde el que juega Todos los partidos Al que tiene Esos menos minutos Y están Y eso Nosotros los recargamos mucho Es que en verdad Es que Yo este año Es lo que te dije La otra vez que estuve aquí Estoy ilusionado por eso Porque veo hambre Y veo hambre También de los que están Otros años A lo mejor Tienes tu 3 o 4 Ya que como no estás jugando Pues se dejan de ir Los ves tú en el entreno Que no Pero este año Al revés Este año Nosotros muchas veces Los jueves A lo mejor Hace un partidillo Y nos estamos diciendo ¿Ahora quién me va a dejar fuera? Si es que no puede dejar fuera Ninguno Y la verdad que Eso se te agradece Porque es que tú nos quieras Pero es que este año Están todos enchufados Es que no hay uno que diga Tú estás relajado Bueno Fran Está siempre relajado Pero que no de tú A nadie Incluso Y no debería estar Fran Tampoco No debería estar Fran Tampoco El relajado ¿Te refieres? Claro Pero Fran El relajado de nacimiento Fran es de siempre Fran es de siempre Fran es de siempre Porque Cristian Está también No, no Cristian Te digo También lo conozco yo De etapas anteriores Y Cristian Está este año Muchísimo mejor Que otros años Que yo lo he visto Él dice que ha habido años Que ha estado mejor Yo no lo he visto mejor Aunque está este año La verdad Y además Cada vez que ha jugado Cumplido Lo he demostrado Y la verdad Que lo he demostrado Y ahora viene Nene Que Nene también Está La verdad que está muy bien A gente que ahora mismo Yo estoy contento Mis tres porteritos Este año estoy yo Que me salgo Tú estás como un niño Con zapatos nuevos ¿No? Ahí estás ¿Había tenido alguna vez Tres porteros? Aquí en Coni En Coni Nunca he tenido tres porteros Al revés Siempre La mayoría del tiempo He estado Con un portero Y un juvenil Correcto Y un juvenil Bueno ya Cuando vino nada Que entonces ya sí Eran dos porteros Que estuvieron los dos juntos Cierto Pero anterior a Nava Estuvo El tiempecito Que estuvo Gallego Con Gonzalo Efectivamente El único tiempo Que hubo dos porteros Pues después Ahora estuvo Jaime Jaime Y la verdad que Yo trabajo Con tres porteros Para mí es una alegría Siquiera tú nos quieras Eso es maravilloso Claro Claro que sí Pues vamos a ver Detallitos Vamos a ver detallitos Y empezamos por Quintana Por el Seis Del Conil Que La calidad Pues Le chorrea Por Los poros Ahí vemos A Quintana Como se marcha En un palmo Increíble Y saca Ese centro Espectacular Como en esa zona Se marcha De hasta dos jugadores Que están ahí Haciéndole la presión Y luego Un tercero Que le viene A apoyar Magnífico Es un jugador Que Que marca la diferencia Además es ahogada Justo Un saque de banda Que le hago yo Y Le doy Le saco de banda Al pie Y me echo para atrás Esperando a que me la dé de cara Para centrar Y de buena primera Me quedé esperando De buena primera Hace eso Bueno pues ya sigue tú Pues ya Para adelante Ya no quiero el balón Tira milla Ya no quiero más balón Tener un jugador Como Quintana También es un plus Es una pasada Vamos Y eso Ustedes lo disfrutáis Ahí en los partidos Pero nosotros lo disfrutamos Todos los días Y la verdad Y después como personaje Un personaje Pues todavía te es alta rey Es uno de los grandes Claro que sí De la plantilla Vemos otro detallito En este caso de Solano Otro jugador Que ha empezado El 2022 Espectacular Como está Solano También Ahí lo vamos a ver También esa paradita Y se marcha también De esos dos jugadores El tercero Y acaba Pues recibiendo Esa falta Vemos como se marcha De los dos En ese 1-2 Y Acaba Pues Haciéndole la falta A Solano Otro jugador Que también tiene Muy buena calidad Yo en el banquillo Lo estaba diciendo Para mí Fue de los mejorcitos Me refiero Todos estuvieron bien Pero Un poquito Me sorprendió Solano La verdad En el partido del miércoles Estoy deseando verlo Por cierto Porque le entrené al cadete Y le gané yo el sábado 2-0 Pero el se quitó del medio Ahí piqué ahí Dijo Me va a dar traca Por cierto Además Detallazo El que Por él lo he visto En redes sociales Hombre Es que yo creo Que el colectivo Hay que apoyarlo Es que Yo soy de Cádiz Y a mí me va a dar vergüenza Que en dos semanas Le peguen a dos árbitros En Cádiz Es que yo no sé Cuando aprendes Es una locura Que si tú estás en un cadete En un juvenil En un alevín El árbitro es otro Que está aprendiendo Igual que los jugadores Es que es incomprensible Es incomprensible Y yo todas las protestas Que se hagan Vamos Lo veo perfecto Y la verdad Es que al final La cantera se va a quedar Sin árbitro Ya en infantil Están jugando sin líneas Están pitando Un árbitro solo Un árbitro solo Y es porque no hay árbitro Porque es que es normal Con el consiguiente Riesgo para el fútbol Que es eso Porque evidentemente Al haber un árbitro Va a haber más fallo En lugar de tres Va a haber más fallo Porque es así Porque Vamos tú lo sabes Que tú Efectivamente Nueve ojos Seis ojos Ven más Ven más que Ven más que dos Eso es Es así Así que Y la verdad Que haya tantos compañeros Que estén sufriendo Un compañero Porque yo me considero Vamos No seré Dejar ese árbitro Nunca He pasado muy buenos Un momento Disfrutando del fútbol En el arbitraje Y me parece Lamentable Que se Lamentable Que se tengan Que estar Pues Atacando A gente Que está aprendiendo Porque Yo he cometido errores Compañeros míos Han cometido errores Es que se cometen errores En primera división Y con un Con 30 cámaras Para ti Es que es así Hay dudas En jugadas con VAR Pues imagínate En un campo Donde No son las mejores Condiciones Las mejores instalaciones Y estás aprendiendo Pues hay que romper Una lanza En favor de De los árbitros Por supuesto Por supuesto que sí Que lo hagan Lo mejor posible También Hay que decidírselo Pero hay que tener Un poquito De mano izquierda Hay que tener Un poquito De mano izquierda Pues vamos a analizar También una jugada Polémica Un posible penalti Que se pidió En el área De la Unión Deportiva Los Barrios Ahí ese balón Lo acaba cogiendo Y ahí La falta Es No sé Sobre Juan Ureba Creo que es Sí Juan Ureba Creo que es Si no me equivoco El que recibe Esa atarrascada Que reclamando Esa acción Ese posible penalti Yo creo Que Que se necesita Un poquito más Para pitar Penalti Bajo mi punto de vista Con el resultado Como estaba Yo no creo que No es por nada Porque tampoco Es un penalti Que diga tú Sí Es un toquecito Que hay contacto Hay Pero yo creo que Para pitar penalti No Gonzalo Que eso También depende De De la opinión Del árbitro La verdad Que le dice A cuerpo Por la espalda Que hay Que Juan Ureba No tiene ocasión De aguantar el golpe El árbitro Pues lo que ve No ve nada Sí Ahí vemos Como hace Lo que dice La norma Es hombro con hombro No hombro con espalda Claro Es que Le mete el hombro Un poco en la espalda Igual no tiene Tanta fuerza De aguante Sí Ni tiene el equilibrio Claro Llegando Que este puede pitar Se puede pitar Alguno te lo pitará Este no Nos ha tocado Ver que no lo pita Lo que Yo creo que Si es verdad Que para pitar Un penalti Tiene que ser algo Más claro Mi opinión Pero bueno Que te lo puede pitar Te lo puede pitar Perfectamente Así que Ahí dejamos Esa jugada Jugada polémica Juzguen ustedes Desde casa Y nos cuentan Pues Esa es la Bueno Todo lo que Aconteció en ese partido Vamos a repasar Resultados Y clasificación Vemos Este resultado Después De esta última Jornada Donde la agrupación Deportiva Cartaya Empató 1-1 Contra el Gerena El Ceuta Ganó 3-1 Al cabecense El Utrera Cayó en su Feudo Por 0-2 En el San Juan Bosco Ante la ciudad de Lucena La Unión Deportiva Tomares Que le ganó 2-1 Al Club Deportivo Rota El Córdoba Empató a 0 Contra el Jerez Club Deportivo El Pozo Blanco Empató a 1 También Contra el Sevilla C La Unión Deportiva Los Barrios Cayó 0-2 Contra el Salern Puente Genil El Recreativo De Huelva Ganó 1-0 Al Antoniano Descansó el Conil Después de esta Jornada 22 Así queda La clasificación Después de que se jugase Esta jornada Líder El Todopoderoso Recreativo De Huelva Con 54 puntos Tenemos que decir Que hay equipos Que tienen Todavía esos Partidos pendientes Ahora los iremos Diciendo Con 21 partidos jugados Está el Recreativo De Huelva Con esos 54 puntos Primera plaza Segunda posición Para el Utrera Con 48 puntos 21 partidos jugados El Club Deportivo Gerena Está con 39 En la tercera plaza Con también Los 21 partidos jugados Ojo al Ciudad Lucena Porque tiene 38 Pero Tiene 19 Partidos jugados Así que Ojito Al equipo Córdobés El Córdoba Con 35 Puntos Quinta plaza También Con esos 19 Partidos jugados El Jerez Club Deportivo Sexto Con 34 Puntos Ojo al dato 18 18 partidos jugados Todavía Tiene bastantes Partidos que recuperar El Jerez Club Deportivo El Puente Genil Con 28 Puntos Séptimo Con 20 Partidos jugados Octavo Está el Conil Con 26 Puntos Ojo al dato 19 Partidos jugados Todavía Tenemos partidos Que recuperar El próximo Este Miércoles Contra el Pozo Blanco El Sevilla C Noveno Con 25 Puntos 20 Partidos jugados El Pozo Blanco Décimo Con 24 Puntos 20 Partidos jugados El siguiente Rival del Conil La Agrupación Deportiva Ceuta B Con 23 Puntos Décimo Primero Con esos 20 Partidos jugados El Cartaya Décimo Segundo Con 20 Puntos 20 Partidos jugados El Club Deportivo Rota Décimo Tercero 19 Puntos 20 Partidos jugados Ocupando ese primer Puesto de descenso En este caso Por Cascada Es la Unión Deportiva Los Barrios Décimo Cuarto Con 17 Puntos 20 Partidos jugados Tenemos Décimo Quinto A la Unión Deportiva Tomaré Con 15 Puntos 19 Partidos jugados Atlético Antoniano Con 12 Puntos Décimo Séptimo Décimo Sexto Perdón Con 19 Partidos jugados 12 Puntos Y el Cabecense Que es el Farolillo Rojo Décimo Séptimo Con 11 Punto 20 Partidos jugados Así que da esa Clasificación El Conil Si gana El próximo Encuentro Se pondría Pues con 29 Puntos Más cerquita Todavía Si cabe De esos puestos De playoff Y a por ello La verdad Que ya se ha descansado También Por tanto Todo lo que nos queda Ahora Es sumar partidas Está bonita La clasificación Está muy bonita Está preciosa A mi me gusta Está preciosa Yo la hubiera firmado En agosto Totalmente A esta altura Totalmente La verdad que sí Pero bueno Ahí vemos Preciosa Está preciosa Y si nos ponemos ya Con 29 Más bonita Todavía Todavía va a estar Un corzoncito Y poniéndonos ya ahí Pues a tiro de piedra De los de arriba De los que están En esa plaza De playoff Que es verdad Que hay una brecha Bastante importante Entre ellos todavía Pero bueno Todavía queda mucho Por jugar Mucha tela que cortar Gonzalo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta noche Gracias a ti Por invitarme Y esperando la próxima Que me llame Hombre por supuesto Está en tu casa Ya lo sabes Pepe A ti Ni te lo digo Ya A ti Ni te lo digo La semana que viene La otra vez Magnífico Pues Pepe Muchísimas gracias Encantado Como siempre Acompañaros Pues esto ha sido todo Por hoy En este Dentro del área Muchísimas gracias A vosotros Los que estáis detrás De la pantalla Por acompañarnos Una semana más Y si quieren seguir Disfrutando del fútbol No se marchen Porque llegan Los compañeros De la RAF TV Live Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!